Son las 3 de la mañana y bebé, como aventura Te quiero en mi cama porque tú estás bien dura Solo por un beso yo te bajaré a la luna 24-7 porque tú eres mi locura Tú eres mi droga, te quiero a toda hora Tú el corazón me robas, volvemos a Roma Tú mi obsesión, mi gatita My Loba Tú eres mi droga, te quiero a toda hora Tú el corazón me robas, volvemos a Roma Tú mi obsesión, mi gatita My Loba You are my drug baby You turn me crazy You lift me up baby With you everything is easy Me pongo esquizofrénico cuando se me pega con su movimiento pélvico Un escalofrío bajando por mi espalda Cuando poco a poco se levanta la falda Alucino con su seducción Se aloca cuando canto reggaetón De todos los buris, quiero ese Chinita flaquita, flopete ese Solo por un beso yo te bajaré a la luna 24-7 porque tú eres mi locura Tú eres mi locura Y tú eres mi droga, te quiero a toda hora Tú el corazón me robas, volvemos a Roma Tú mi obsesión, mi gatita My Loba Tú eres mi droga, te quiero a toda hora Tú el corazón me robas, volvemos a Roma Tú mi obsesión, mi gatita My Loba Tú eres una demonia Tú eres una loba con piel de cordero Prendo y te mojas Una abusadora desde el día cero Mami no eres santa Pero debo admitir que todo eso así me encantas Como explotas las notas y pila mar y te arrebatas 100% eres real no falsa De todas las mami tú eres la más killera Me fascina como te defines En la playa el bikini los patines Mi ropa apretadita a todos los fines Y solo por un beso yo te bajaré a la luna 24-7 porque tú eres mi locura Tú eres mi droga, te quiero a toda hora Tú el corazón me robas, volvemos a Roma Tú mi obsesión, mi gatita My Loba Y tú eres mi droga, te quiero a toda hora Tú el corazón me robas, volvemos a Roma Tú mi obsesión, mi gatita My Loba Chapinas Gang André, oh, de Melody Dayan Hernández D erklären sin caso susسمians